¡Suscríbete al canal! 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 Guajiro, por eso en las elecciones deben votar por Gualterio Silmino, tu presidente Guajiro, un hombre a preparado e inteligente que te prometa arreglar este país dándole una vaca y un cochino a cada ciudadano para que lo críen en la casa y acabe el problema alimentario y si sale Gualterio estará junto al musulungo Pérez. Como vicepresidente Guajiro, así que vota ya, esto es un mensaje aprobado por Gualterio y musulungo. Ave María, una bullita ahí ese público, qué cantidad de gente vino hoy, señores y ahora vamos con la controversia Guajira que tengo una pila de cosas que decirle a este carao este, cógelo. Ahora quiero presentarte a mi nueva adquisición, mira que clase mangón y además es millonario, es el dueño y propietario de casi medio Miami y ahora soy yo su mami e informarte quiero yo, que me regaló una casa y hasta un carro me compró, díselo papá. Esta Guajira caliente a mí me tiene alborotado, mucho dinero he gastado pa' tenerla junto a mí, por eso te digo a ti, no la vayas a tocar, mucho menos enamorar, porque me voy a fajar, tú no eres pelea mía, te voy a desbaratar. No se te ocurra pensar que esto a mí me va a dar celo, esto puede ser tu abuelo y aunque tenga cien millones, no le quedan municiones, mucho no vas a durar, porque tú no tienes caña, viejo, pa' moler en el central, voy a la calle, como siempre digo, coge el trillo, venado, dale, 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 dale. Coge el trillo, venado, dale, dale.